Y ahora vamos a nuestro segmento económico, cuentas claras, para conocer sobre los alcances de una inversión de más de 12 millones de dólares que Inmobiliaria Santo Domingo está desarrollando en ese centro comercial para ampliar lo que se conoce como la zona viva. Nos acompaña Fernando Robleto, gerente general de Inmobiliaria Santo Domingo. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Carlos Fernando. Esta inversión que anunciaron la semana pasada no está enfocada en la fase que hicieron el año pasado de nuevas tiendas, nuevas marcas. Ahora está orientado exclusivamente a restaurantes, centros de diversión. Sí, en realidad es una mezcla, porque no solo vamos a tener restaurantes, bares, esparcimientos, sino va a haber también algún tipo de tienda relacionada con el ambiente abierto, incluso algunos, algunos negocios, por así decir, empresas que van a tener sus oficinas ahí. Llámese empresas de turismo, ligadas al turismo, llámese ventas de asuntos del mar, de surf y eso. O sea, es una nueva mezcla que se está utilizando en muchos países, que no solo son exclusivamente restaurantes o bares, sino que lleva también otra fase, igualmente entretenimiento de los niños, cosas nuevas, ¿verdad? Vos ves que ahora hay unas paredes de escalar y otras cosas que no son únicamente juegos electrónicos. Entonces, todo eso va cambiando porque vas llegando a la familia per se o a la sociedad a que esté en un lugar donde puedan hacer de todo, ¿ya? No solo comprar, sino divertirse en un lugar de esparcimiento y también servicio. Porque como vos sabés, hay banco, hay la empresa telefónica, eso, donde vos podés hacer una serie de cosas sin salir de un centro urbano, ¿verdad? De que ahora con el tráfico, el tiempo se te complica. ¿Cómo se define esta nueva forma de un centro comercial? Porque ya casi la gente va al cine y también va a un restaurante o también va a comprar y hacer ambas cosas. Sí, bueno, yo diría que es un nuevo estilo de vida. Así como la tecnología, vos sabés que eso es una cuestión inevitable, pues, en la juventud, no solo en la juventud, ahora desde los niños. Entonces, ya tenés que tener una serie de establecimientos con mucha tecnología e igualmente las tiendas, ¿verdad? De moda que van cambiando muy rápidamente, ¿verdad? No es como antes que decían, bueno, hay cuatro estaciones en el año o aquí dos, pues, invierno y verano. Ahora es las tiendas modernas como el grupo Inditex, prácticamente la moda la van cambiando casi cada mes, por así decir, por decirte un tiempo, ¿verdad? Porque ya ves vos que al mes entran unas nuevas cantidades de ropa que no son enormes, sino que están en pequeños núcleos de ropa que van cambiando la moda y eso es lo que hace más activo y más atractivo para el segmento que compra. Y lo que es la familia es igual, o sea, la familia, o sea, no vas a andar con tus hijos, o con tus nietos, o con tu novia, o con tus amigos, amigas, solo un fin específico, sino o vas al cine y después cenás, o cenás y vas al cine, o como vos mismo decís, vas a hacer alguna compra. Entonces, tiene que haber una mezcla, un lugar donde decir, un lugar de reunión. ¿Dónde nos vemos? Veámonos en galería. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ahí vamos a ver qué hacemos ahí, almorzamos, nos tomamos un café y después nos vamos a otro lado. ¿Cuáles son las marcas o los nombres de los restaurantes, bares, centros de esparcimiento, digamos, que lideran esta ampliación de la zona viva? Mira, yo creo que no solo de la zona viva, sino de todo el contexto. Yo he mencionado que Cart Jr. ayer inauguró y mañana ya abre al público. Esos están en la esquina suroeste del Centro Comercial. Es un stand-alone, como le llaman ellos, ¿verdad? Pero está unido al Centro Comercial, o sea, a través de calles y puedes salir y entrar directamente donde están ellos o por el Centro Comercial. ¿Este es un nuevo restaurante? Es un nuevo restaurante de hamburguesas muy buenas, ¿verdad? Conocidas mundialmente y creo que eso es otro atractivo. Igualmente, que es un segmento de jóvenes y de ciertos adultos que les gusta, pues, esa comida. Después tenemos una marca internacional que es Hard Rock, ¿verdad? Hard Rock Café a nivel mundial es un ícono, ¿verdad? Es un ícono que tiene que ver con el ambiente, la música. Lleva un contexto de recuerdo, de guitarra. ¿Verdad? Ellos traen una tienda donde llevan la chaqueta que usó Mac Jagger o por decir algo, ¿verdad? O cualquiera de estos, ¿verdad? Con and Rosses, cualquier cosa, Queens o esto. Entonces, tienen las originales o han sido diseñadas ahí en unos lugares especiales de vidrio, etc. O sea, es un ambiente totalmente. Eso a nivel mundial, vos ves las camisetas que dicen Hard Rock Tokio, Hard Rock New York, Hard Rock Abu Dhabi o no sé. Entonces, ahora en Managua va a tener eso. Especialmente en Panamá existe, en Hard Rock también y hay un hotel. Y ese es lo que tenemos nosotros como un ancla fuerte. O sea, es un edificio de más de 700 y pico metros cuadrados. Ahora con su terraza y eso. Muy lindo, va a quedar muy lindo y esperamos pues que a finales de este año ya esté terminado. En total son más de 5000 metros cuadrados. Ahora, eso implica que los locales que ya existen, los restaurantes, bares, también se amplían, van a tener un remozamiento, se amplía toda la zona. Totalmente, Carlos Fernando. O sea, no se puede, a mí no me gusta, siempre digo yo, lo original y lo nuevo, me dicen la parte vieja, no me gusta eso de viejo, aunque todos nos vamos poniendo viejos. Pero la verdad es que todito se va a remodelar, cambio de piso, cambio de faroles, de lámpara y una cosa muy especial, se va a techar. O sea, que ahora llegas al mediodía y estás en la plaza central y sentís ahí el calor del imponente sol que tenemos en Managua. Entonces eso va a tener unos techos altos, con cruces de aire, toda esa parte donde está la zona viva y se van a cambiar y los establecimientos ya, no sé si no has notado, ya comenzaron a hacer sus remodelaciones como el caso de Buffalo Wings, que es totalmente un concepto diferente. Ya ellos, cada tanto tiempo las franquicias los obligan a hacer un cambio total, como dicen, un facelift o como quieran llamarlo en español, de un cambio total. Nosotros queremos hacer que se sienta que es algo nuevo, algo diferente. Así que sí va a haber un cambio completo en la parte actual, integrada a la parte nueva. ¿Y esto se va a ir inaugurando por etapas, por fases? Bueno, la parte de la remodelación que ya la comenzamos, igualmente que es a Rock, y un segundo nivel con un pasillo, eso lleva ascensores que van a ir hasta abajo, por así decir, ya no vas a tener que ir al ascensor que va al cine o a las escaleras, sino que va a haber uno integrado en zona viva, donde vas a subir directamente a los restaurantes, que van a salir a la zona central, a la plaza central de zona viva, o al lado donde está actualmente Choice, ahí van a subir escaleras eléctricas. Entonces, hay un cambio modernizado totalmente con su segundo nivel, igual vas a seguir hasta el segundo nivel con pasillos, etcétera, etcétera. O sea que esa parte tiene que estar terminada para diciembre. Las dos preguntas que todo consumidor y usuario se hace siempre, está relacionada, bueno, con esa variedad de servicios que está mencionando, pero también con acceso a parqueos por una parte y la otra tiene que ver con seguridad. Claro, esos son dos temas primordiales aquí en cualquier parte del mundo. Nosotros todavía tenemos 1.770 parqueos y vamos a adicionar aproximadamente 450, 500 estacionamientos nuevos con el objeto de brindarle al público una mayor comodidad y lógicamente eso va a llevar seguridad, vamos a establecer nuevos sistemas de localización de cámaras en los estacionamientos, porque mucha gente, y son anécdotas, nos ha llegado a decir, se me perdió el vehículo y la verdad que no saben dónde lo dejaron estacionado. Y después hay que andar con la señora o el señor ahí con el control, verá clic, clic, clic en los parqueos hasta que de repente suena. Ya nos ha pasado varias veces. Entonces hay que ya, todo eso hay que ubicarlos bien, señalizarlos bien, como en todos los centros comerciales ya que se vuelven grandes y con dos niveles. Acuérdate que tenemos cinco niveles de estacionamiento donde está el food court nuevo y tenemos aquí tres niveles de estacionamiento donde está zona viva. Dos de ellos techados y allá cuatro de ellos techados. Entonces todo eso tiene que cambiarse y modernizarse. Pero el tema de los parqueos de la seguridad se vuelve en cualquier parte del mundo un tema básico, de lo contrario tenés que buscar otra alternativa. ¿Cómo se compagina estas inversiones, los riesgos, los cálculos, las proyecciones que hacen los inversionistas con el estado actual de la economía que los expertos describen como un proceso en el que se está viviendo una desaceleración del consumo? El domingo pasado, en esta semana, el economista Néstor Avendaño insistía y presentaba diferentes indicadores, es decir, productos de consumo masivo que no están teniendo los niveles de venta que tuvieron en años anteriores. Siempre hay algo cíclico, ¿verdad? Este año sí se ha sentido un poco más que el año pasado, o sea que sí se ha sentido que el último cuatrimestre, antes de comenzar octubre, ha sido, ha habido un bajón, como decimos nosotros, en el consumo general. Claro que hay cuestiones de que no, hay un tipo de producto que siempre, siempre se mantiene alto. Uno de ellos es la parte de tecnología, ¿verdad? Porque es una necesidad básica, si a alguien se le descompone o se le friega, como decimos en buen mica, un celular lo vas a cambiar inmediatamente, no vas a esperar y ves como lo pagás, pero esa es una cuestión que es parte de tu vida, ¿verdad? No es lo mismo que cambiar un par de zapatos, decir, bueno, voy a esperar dos o tres meses más, o voy a esperar el Black Friday que viene ahora, ¿verdad? En noviembre. Entonces, yo creo que este ciclo y la afectación de la lluvia, que aunque no creas eso, restringe un poco que la gente salga y nos ir a mojar, en caso de agua, como decimos aquí, y después volver a la casa con sus hijos o con sus familiares. Pero sí se ha sentido, o sea, eso es claro que ha habido un bajón en este último cuatrimestre y esperamos que ahorita, terminando octubre, que ha sido un poco mejor, aunque con la afectación de la lluvia, noviembre y diciembre son los mejores meses del año, incluyendo pues el famoso Black Friday, porque inventaron que a veces es un arma de ofilo porque las bestas de diciembre se bajan un poco, todo el mundo esperando ese día, ahora son Black Weekend o Black Week, o sea, todo va cambiando con el objeto de vender un poco más. Esta inversión se está, digamos, adelantando, está visionando cuáles son las proyecciones de la competencia, porque Metro Centro hizo una ampliación, se creó la Plaza La Fe en la zona, digamos, de la carretera sur, hay otros proyectos en distintas partes, en la carretera norte, en la carretera Masaya, ¿cómo se ubican ustedes frente a la competencia? Bueno, nosotros consideramos que nos estamos transformando en un ícono urbano, o sea, en un centro de referencia, porque ahí la mayor parte de la población ha crecido para el lado de la carretera Masaya, ya llegando a Ticuantuepe y de repente vamos a llegar a Nindirí y hasta Masaya, ¿verdad? Yo creo que ese crecimiento no lo ha tenido ninguna otra de las carreteras o de los polos de desarrollo, entonces Galería se ha posicionado pues en esa ubicación muy especial y eso nos ha hecho que nosotros podamos crecer, lógicamente con la visión que tuvimos de comprar suficiente terreno para irnos desarrollando. Sí hay varios centros comerciales anunciados, como me decía, lo que se hizo en la sur, lo que en la norte se ha anunciado otro, en la carretera Masaya, en la suburbana, viene una cantidad de centros comerciales pero lo que se ofrece y la mezcla de productos que va a tener cada uno de ellos tiene que diferenciarlo para que sea atractivo para la población. Nosotros creemos que debemos seguir con nuestro plan maestro que, dicho sea de paso, después de esto vamos a tener un edificio de oficina, ahí cerca del centro comercial, ahí en la zona viva y el hotel y posteriormente vamos a construir un centro de eventos, de convenciones, tenemos proyectado construir un nuevo hotel y al fondo construir cuatro edificios de apartamento. Estás hablando de un plan maestro que va del 2018 hasta el 2022 aproximadamente. Y estos son ubicados en terrenos que son parte del mismo desarrollo. Nosotros tenemos ahorita para desarrollar 10 manzanas, entonces todo eso ya tenemos un plan maestro y que vamos haciendo lógicamente en la medida que va creciendo la demanda, va creciendo el poder adquisitivo, la situación económica siempre a veces te desfasa un poco el proyecto, ¿verdad? Hasta ahora han invertido 100 millones de dólares con esta ampliación. Prácticamente con esta ampliación llegamos a 100 millones. Y esta nueva etapa significaría más o menos qué proyección. Yo creo que llegaríamos al doble, como a 200 millones. Sí, porque en realidad los edificios de oficinas, de apartamento, hotel, centro de convenciones, que van a comunicarse con una calle hermosa, urbana, ahí que comunica la carretera más allá con el camino viejo a Santo Domingo, va a ser una cosa preciosa. O sea, como lo tenemos nosotros en el plan maestro y nuestra planificación estratégica, porque tenemos que ir, como dice, midiendo. Nadie invierte para perder, ¿verdad? Hay que estar claro, ¿verdad? Esto es una cuestión que tiene que estar bien calculado y que los números tienen que dar. De lo contrario, uno frena las inversiones o hace cambios, ¿verdad? En los modelos que tiene. Gracias, Fernando. Estaremos pendientes de cómo se transforma ese camino, ese llamado Camino Viejo de Santo Domingo, que es una arteria clave de toda esa zona de desarrollo y vamos a irle viendo los cambios a la zona viva de Galería de Santo Domingo. Sí, te agradezco que nos haya dado este chance y sí, creemos que muy pronto la alcaldía ya le va a entrar al Camino Viejo de Santo Domingo y tal vez lo transforme en el Camino Nuevo a Santo Domingo. Pero sí se necesita, eso es urgente porque ya el tráfico ya lo demanda definitivamente. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.